Vamos a empezar a grabar la clase, ¿sí chicos? Es segunda parte de lo que estábamos viendo de factorización. Recordemos muchachos que factorizar es convertir sumas y restas en multiplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la semana pasada estuvimos viendo esto, ¿no? ¿Qué pasaba, profe, si tengo 2x más 4, verdad? Obviamente tenemos una suma, pero eso lo podemos convertir a una multiplicación, ¿no? Por ejemplo, chicos, aquí, ¿qué cosa se repite, me podrían decir? Hay un término que se repite, ¿cuál es? ¿Nada? ¿Por ahí ninguna ideita? Miren, les voy a decir, se repite un número, se repite el número 2. Yo extraigo el 2, abro paréntesis, y bueno, pues acá tengo 2x, ¿verdad? Si acá tengo 2, lo que me falta es un x. Sigue más. Acá tengo 4. Chicos, 2 multiplicado con qué número me da 4? Con 2. ¿Por 2, Siona? 2. Y se percatan, miren, tenía una suma y ahora tengo una multiplicación, ¿no? Convertí una suma a una multiplicación. De eso se trataba la clase que estábamos haciendo la semana pasada. Y habían muchos métodos, nosotros hemos visto varios. Por ejemplo, vimos factor común, que es extraer lo que se repite. De hecho, lo que hemos realizado aquí arribita, en el ejemplo de rojo, es factor común. Vimos el método de agrupación, que se trata de acomodar, ¿verdad? De agrupar, justo el nombre nos indica qué tenemos que hacer. Vimos el método de identidades. Chicos, ¿a qué se referían las identidades? A ver, traten de recordar. Pues por lo que veo, no recuerdan nada. Chicos, ¿de qué se trataba el método de las identidades? A ver, ustedes digan. Alguno de los 27, por favor, salven este barco que se está hundiendo. ¿De qué trataba el método de las identidades? ¿De qué trataba el método de las identidades? Ya, tiene que ver con notables. Miren, les voy a dar una pista. Tiene que ver con notables. Ya, ya les dije la respuesta. ¿Qué eran el método o cómo era el método de las identidades? ¿Era un producto notable? Exacto, gracias Isis. Chicos, era un producto notable, ¿no? Nosotros hemos visto varios productos notables. En el método de identidades, ustedes tenían que recordar los productos notables más conocidos, ¿no? Binomio al cuadrado, diferencia de cuadrado, binomio al cubo también podría ser, o también suma de cubos o diferencia de cubos, ¿no? Que nosotros habíamos visto eso en el primer trimestre, ¿no? Ahora, hoy día vamos a aprender un nuevo método, ¿ya? Un nuevo método para factorizar. El método, muchachos, se llama ASPA simple. De hecho, el nombre está ahí en la pantalla. ¿Qué quiere decir ASPA simple, no? Dice, se utiliza para factorizar particularmente polinomios de la forma A. Ah, miren, acá vamos a tener ejercicios de una forma en particular, ¿sí? Debemos de tener ejercicios así, A a la X, o perdón, AX, y esa X va a estar elevado a un exponente par. 2N, sabemos que es un exponente par, ¿cierto? Más BX, y miren, este X está elevado a la N. Chicos, ¿podríamos decir que es la mitad del primero? Ustedes, ¿qué me dicen? ¿Es la mitad del primero o no? Sí, ¿no? Es la mitad. Y finalmente, tenemos una letrita C, que, bueno, pues la letrita C no va a tener X, no va a estar solita. Entonces, nosotros, para aplicar ASPA simple, debemos tener ejercicios de esta manera que está acá. Ahora, ¿cómo resolvemos ese tipo de ejercicios? Para ese tipo de ejercicios, nosotros nos vamos a guiar de un procedimiento, ¿no? El proceso o el procedimiento es la siguiente. Número uno dice, descomponer los extremos. Y número dos, verificar que la suma de productos en ASPA sea igual al término central. De repente, ahí, lo que leemos no lo podemos entender bien. Así que vamos a agarrar el ejemplo que nos da. Miren, nos dan X al cuadrado menos 7X más 12, ¿ya? Nos dan eso que está ahí. Y nos piden factorizar, ¿no? Nosotros vamos a factorizarlo de la siguiente manera, miren. A X cuadrado, muchachos, lo vamos a descomponer en un producto. Díganme dos letritas que multiplicadas nos dé X al cuadrado. ¿Está facilito? X por X. Claro, si es un X por X. Y ahora denme dos numeritos que multiplicados nos den 12. ¿Seis por dos? Seis por dos, miren, muy bien, seis por dos. Ojo, ¿ah? Ahorita se van a percatar de algo, ¿ya? Hay que tener en cuenta algo. Claro, hay que tener en cuenta algo, pero eso lo vamos a explicar intentando resolverlo así. Miren, vamos a cruzar. Profe, ¿por qué le llaman aspita? Chicos, porque hay un aspa, ¿por qué? O sea, así de facilito. Le llaman aspa simple porque nosotros vamos a ver un aspita. Voy a poner el aspita de color negro, ¿ya? Miren, hago mi aspita, por eso le llaman aspita simple. Y multiplico, ¿no? A ver. Chicos, seis por X, ¿cuánto me da? Seis X. Seis X, ¿no? Bacán. Seis X. Y ahora por aquí, ¿no? Este X multiplicado por dos nos da? Dos X. Dos X. Dos X, ¿no? Ahora, como ambos son positivos, mira, acá tiene signo más. Y aquí también tiene signo más. Obviamente se van a sumar, ¿no? Chicos, ¿cuánto nos da la sumita? Ocho X. Ocho X, ¿no? Ya miren, pregunta. ¿Nos dio el término del medio? No. No, ¿verdad? Ya, muchachos. Entonces, nosotros podemos decir que está mal. O sea, no hemos hecho el aspita bien. Ahora, les voy a volver a preguntar. Chicos, díganme dos. Tres. Cuatro por dos. Cuatro por tres. Cuatro por tres. Oye, me da la impresión. Tienen que tener en cuenta los signos. Entonces, eso vamos a ver al final, Isis. Pero muy bien tu aclaración, miren. Ahora, cuatro por tres creo que sí, ¿ah? X por cuatro me da cuatro X. Y X por tres nos da tres X. Si sumamos nos da siete. Y justo acá viene lo que dice su compañera, ¿no? Pero, profe, acá dice menos siete X. Y a nosotros nos ha salido más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo sencillo. Muchachos, acá dice positivo, ¿verdad? Pregunta, menos por menos, ¿qué signo es? Más. Más, ¿sí o no? Entonces, yo le puedo poner menos cuatro menos tres. No habría problema, ¿no? Porque menos cuatro por menos tres nos da doce positivo. Ese menos también se va a ver reflejado a la derecha, miren. Menos cuatro menos tres. Chicos, menos cuatro X menos tres X, ¿cuánto nos da? Menos siete X. Menos siete X, que ahora sí nos da el término del medio, ¿verdad? ¿Se percatan? Entonces, ahora sí podemos decir que hemos factorizado bien por el método de Aspa 5. Profe, ¿y cuál sería la respuesta? Entonces, sencillo, miren. Vamos a unir este X de arriba con el menos cuatro. Ojo, siempre se unen los que están arriba y después vamos a unir los que están abajo, ¿no? El X de aquí abajo con el menos tres. Muchachos, y de lo que era una resta y una suma, ¿en qué se ha convertido ahora? En una multi... Multiplicación. Multiplicación. Que es el objetivo de factorizar, ¿verdad? Factorizar es convertir sumas o restas a multiplicaciones. Para eso hay muchos métodos. Aquí les he mostrado un método, el último que vamos a aprender, con finalidad de que sepamos este tema, ¿no? Bueno, anteriormente vimos los llamados productos notables, ¿no? Que, bueno, les preguntaba hace un momentito. Vimos también factor común. Y, bueno, pues también vimos un poquito de lo que es la teoría, ¿no? La teoría de factorización. Entonces, con esa información, amiguitos, nosotros podemos empezar la partecita de, chicos, lo que son los ejercicios. Miren, aplicando lo aprendido, son diez ejercicios. Si nosotros avanzamos bien, fácil de repente no hay tarea, ¿no? Y si por ahí de repente nos falta algo, pues se les dejará un poquito de tarea. Tampoco mucho, ¿no? Ustedes saben que a lo mucho son tres ejercicios de tarea. A lo mucho, ¿no? Antes de continuar, chicos, vamos a reanudar la grabación. Bien, tenemos los ejercicios, chicos, del tema de factorización. Son diez. Con fe terminamos los diez, ¿ya? Y no hay tarea. Si no hay tarea, perfecto para todos, ¿no? Y si por ahí hay tarea, pues ya mañana en el repasito podemos de repente dar una mano, ¿ya? A ver, miren, problema uno dice. Dado el polinomio, ya miren, el polinomio se llama P. Ustedes saben que la letrita mayúscula es el nombre del polinomio. Polinomio P, que tiene las letras, ojo, solamente tiene dos variables. Tiene la variable X y la variable Y, o la variable Y, como le quieran llamar. Dice que es igual a todo esto que está acá a la derecha, miren, pura multiplicación. Chicos, ¿cuántos paréntesis ven? ¿Me podrían decir? Cinco. Cinco, ¿no? Claro, hay cinco, cinco paréntesis. Nos están pidiendo, escribe verdadero o falso. Proposición número uno, ¿no? P tiene cinco factores primos. O sea, el polinomio P tiene cinco factores primos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdura o falso? Verdadero. ¿Verdadero? A ver, vamos a analizar. Profe, creo que es falso. ¿Por qué dices? ¿Por qué piensas que es falso? Es que, profesor, Y menos B al cuadrado, ese sí se puede factorizar. Ese es el único que sí se puede factorizar. No creo que eso es... O sea, mira, en realidad tienes razón, es falso. Pero esa no es la razón. ¿Quién me dice la razón? Sí es falso, ¿ah? ¿Pero por qué? A ver, tiene que ver con polinomios. No, no, no. Normal, pueden haber puras letras, no hay problema. Profe, ¿por qué está elevado al cuadrado? No, de hecho, no importa si está elevado al cuadrado, porque eso también es un factor. Eso lo vimos en la clase pasada, por ejemplo, en la teoría. A ver, ¿quién me dice por qué solo tiene... Bueno, ¿por qué no tiene cinco, no? Pero yo cuento cinco. ¿Por qué no tiene cinco? Porque hay dos que están con negativo. Los signos tampoco no importan mucho, mi hija. Pueden ser positivos, pueden ser negativos, no hay problema. Ya, miren. Tiene que ver con lo que les dije al inicio. ¿Me podrían decir cuáles son las variables del cuadrado? ¿La variable? Claro, ¿cuáles son las variables? X y Y, ¿no? Y en algunos no está ni la X ni la Y. Claro, Isis. Mira, acá por ejemplo, aquí hay X. ¿Verdad? Ya, este es un factor. Va uno. Miren, vamos uno. Aquí hay Y. Van dos. ¿Dónde más hay X o Y? ¿Dónde más? El último. Al último, si no, ya. Con ese serían tres. Profe, ¿y estos dos que están aquí no se cuentan? Claro, chicos. No se cuentan porque no tienen X y tampoco tienen Y o Y, como le quieran llamar. Entonces, falsazo. Pregunta número dos. Proposición número dos. ¿P tiene dos variables? ¿Qué dice? ¿Tiene dos? Verdadero. Sí, verdadero, verdadero. Verdadero. Claro, sus variables son X y Y. Entonces, ¿verdadero? A ver, vamos a ver la número tres, ¿ya? Las preguntas teóricas son interesantes y honestamente no son complicadas, ¿no? Verdadero. Dice, claro, ya lo hicimos hace un ratito. Tiene solamente tres factores primos, ¿no? De hecho, los contamos, ¿no? Número uno, número dos, y al final está el número tres, ¿no? Entonces sería verdadero, perdón, falso, verdadero, verdadero, ¿no? La respuesta a este problemita número uno. Pregunta teórica, como les digo, ¿no? Súper, súper teórica. Falso, verdadero, verdadero. Ahí está. Bueno, si hubiera claves, marcaríamos, ¿no? Pero me parece que no hay. Entonces, continuamos con el ejercicio. Ah, de verdad, antes de continuar. Una preguntita, amiguitos, que por ahí tengan. Normala, no se hagan roche. Están callados, están callados, están comiendo, ¿no? Ya miren ahí, problema número dos. Ya miren, acá dice, dado el esquema de aspa doble, completa los recuadros. Ey, profe, a ver, acá hay una cosita. Profe, usted nos enseñó aspa simple, pero no nos ha enseñado aspa doble. ¿Qué fue? Ya miren, vamos a copiar eso en pain, ¿ya? Y les voy a explicar esa partecita de aspa doble. Un ratito va a demorar en copiar. Ya miren ahí, aspa doble. Bueno, se nota un poquito borroso, pero me parece que sí se nota. Chicos, cuando nosotros aplicamos aspa simple, por ejemplo, nosotros hicimos el aspa simple de esto, ¿no? X cuadrado menos 7X más 12, ¿verdad? Hicimos el aspa simple de estos números. ¿Me podrían decir, muchachos, cuántos numeritos hay acá? ¿Cuántos hay? En esta expresión. Hay tres, sí, ¿no? Hay tres términos, ¿no? Dentro de álgebra le llamamos términos algebraicos. Hay tres, ¿verdad? Pero mira, en el problema 2, ¿cuántos términos observamos en todo eso? Cinco. Hay cinco, ¿no? O seis, seis. Hay seis, ¿verdad? Se dan cuenta que hay más. Claro, hay muchos más, ¿no? Entonces, ¿qué nos están diciendo en esta esquema? Que nosotros tenemos que averiguar cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale D. Está fácil, chicos. A se supone que es el resultado de multiplicar estos dos, ¿verdad? ¿Sí o no? Seis. Pregunta, ¿cuánto vale A? Seis X. Seis. No, seis nomás. Ojo, seis X no, ¿ah? Seis. Solamente el numerito, seis. Muy bien. Ahora, se supone que B es el resultado de multiplicar este dos. Profe, ¿y acá hay un número? Claro, ahí hay un uno, ¿sí? Se sobreentiene que hay un uno. ¿Cuánto sale la multiplicación de esos dos numeritos? Dos. Muy bien. Ya, ahora, ¿D cuánto vale? ¿D? Cuatro. Cuatro. No, no, se multiplica, chicos. Tres. Dos. Tres, tres, tres. Vale tres. Oigan, no, no. Tres por uno es tres. ¿Qué fue? Tres por uno es tres, claro. ¿Acá por qué sale seis? ¿Por qué han multiplicado? Tres por dos me da seis, ¿no? Obvio. Tres por uno me da tres, ¿sí o no? Ya, seguro se confundieron porque acá sí viene la parte difícil entre comidas. ¿Cuánto vale C? A ver, C se supone que está aquí en el medio, ¿no? ¿Sí o no? Y C es el resultado, muchachos, de cruzar. A ver, vamos a cruzar, ¿ya? A ver, con calma nomás, ¿ah? Suprimir. A ver, dos Y por uno, ¿cuánto me sale? Tengan cuidado. Dos Y por uno. Dos Y, ¿verdad? Dos Y. Perfecto. Ahora, menos uno Y por tres, ¿cuánto es? Menos tres Y. Menos tres Y. Ya, pero me están pidiendo cuánto vale C. Chicos, eso de ahí, ¿lo sumo o lo resto? ¿Ustedes qué dicen? Si tienen signo diferente. Uno. Se resta, ¿no? No, no, se resta. Menos uno. Se resta. Oye, muy bien, claro. Se resta, te sale menos uno Y. Chicos, si sale menos uno Y, ¿cuánto vale C? Menos uno Y. Menos uno. Bueno, simplemente el numerito, o sea. No podemos contar la letrita, ¿no? Porque ninguna variable se ha contado la letrita. Dime, amiguito, dime. No entendí muy bien por qué puso menos. Es que. Ahí va, normal, ¿no? Miren, vamos a borrarlo otra vez, ¿ya? Esto lo borramos por acá. Bueno, ahí me emocioné. Borré incluso el cuadrito así. Vamos a mejor ponerlo. Y vamos a borrar esto de acá, ¿ya? A ver, borramos. Esta partecita que está por aquí también vamos a borrar. A ver, para que no se borre nada importante del problema. Ahí está, vamos a comenzar, ¿ya? Ahora, aquí, muchachos, teníamos Y negativo, ¿no? Pero nosotros sabemos que Y negativo es lo mismo que poner menos uno Y. ¿Ya? Lo voy a poner así con menos uno para que se acuerden que ahí está un uno. Hay un número uno. Ahora, nos piden calcular C. Para calcular C, amiguitos, tenemos que aplicar nuestras pitas, pues, chicos. A ver, muy gruesa esa letrita. Aplicamos nuestras pitas, señorita. Aspita por aquí y aspita por acá. A ver, 2Y por 1. ¿Cuánto nos daba, me dijeron? 2Y por 1. 2Y. 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 Perfecto, 2Y. Ahí estamos. Y ahora, arriba, anda. Menos 1Y por 3. Menos 3Y. Menos 3Y. Ahí está un compañerito que me preguntaba, ¿por qué sale menos 3? Simplemente de multiplicar en aspañita, ¿no? Y estos dos numeritos los tenemos que sumar o restar. Restar. Restar, ¿verdad? Por regla de signos. Exacto, tenemos que restar. Menos 1Y. Pero nos están pidiendo cuánto vale C. Chicos, la letrita C, ¿cuánto va a valer? Menos 1. 1. Menos 1. Menos 1. Pero, profe, profe, un ratito. Miren, usted nos está diciendo que vale menos 1Y, pero la letrita C, ¿qué signo tiene? O, perdón, ¿qué letrita tiene? X. ¿Tiene X, sí o no? Oye, profe, tiene X. Y más bien, profe, el menos 1Y, y mire, quiero que sean bastante analíticos aquí, el menos 1Y no está acá al costadito. ¿Sí? ¿O no? ¿No se percatan que está ahí? Sí, sí. Menos 1Y. Sí. Entonces, no vale menos 1. Profe, entonces, ¿cuánto vale? Si no vale menos 1, ¿cuánto vale? Ya, pues, lo que pasa es que aquí hay una spa más grande. ¿Se percatan que hay unas rayitas punteaditas? ¿Se percatan o no? A ver, miren, voy a borrar de repente esto de acá. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Me olvidé que estaba en paño. ¿Se percatan que hay unas rayitas punteaditas, mira, del 3X hasta dónde llega esta rayita punteadita? Hasta el lado de esquina. Hasta el 1, sí o no, mira, de esquina a esquina. Acá hay 2X y mira, hay otra rayita punteadita que llega hasta el 3. Ya, eso, muchachos, es un aspa grande. ¿Te percatas? Es un aspa grandota. A ver, vamos a aplicar esa espita, ¿ya? 2X, que está aquí, multiplicado con el 3, me da 6X, ¿verdad? 6X. Va acá. Abajito, ¿no? Eso es igual. 3X por aquí, ¿a quién multiplica? ¿A quién va a multiplicar? 3X. A más 1. A 1, sí o no. Ya, pues, ¿no? 3X por 1, 3X. Ah, ya, mira. Ahora sí tenemos la variable X, ¿sí o no? Ah, chicos, si multiplico, perdón, si sumamos eso, ¿cuánto nos sale? 9X. 9, se vale 9B. Claro, ahora sí, profe, ahora sí está bien. ¿Por qué? Porque ahora sí nos dan X y la letrita C está juntita a X. Ah, pues, entonces la letrita C va a valer el número 9. Profe, ¿por qué no valía menos 1, entonces? Porque el menos 1 tenía Y. Y a nosotros nos dicen que C está al costadito de X. Esta de aquí, chicos, yo lo voy a copiar en mi archivo de Pines, para que se acuerden cómo salía, ¿verdad? A ver, un ratito. Perdón, lo voy a copiar en mi archivo de Word. Ahí está. Bueno, yo no lo puedo hacer en Word esto, tengo que hacerlo en Pines. En Word no hay una herramienta de lápiz, ¿no? Lo que les expliqué fue esto, miren. Para calcular cuánto vale CX, hemos multiplicado 3X que está acá con el 1 y hemos multiplicado 2X por el 3 que está acá. El producto de esos dos numeritos los hemos sumado y nos ha dado 9X. Y esa ha sido, pues, la respuesta, ¿no? El X no lo contamos, ojo. Solamente el coeficiente, solamente el numerito. Y ahí está el prelimitado. Ahí está. No sé, chicos, si tengo alguna duda. Normal, ¿ah? No hay problema. Profesor, no entendí el segundo que hizo. El que dice P entre paréntesis XQ. El segundo, ese, ese. Ah, el de acá. ¿De dónde sale 9? A ver, miren, vamos a copiar otra vez. De repente en la primera parte, a ver, ahí está, miren, otra vez. Nos están pidiendo cuánto vale A. Bueno, A vale 3 por 2, ¿no? 3 por 2 es 6. B vale 2 por 1, ojo, acá hay un... 2 por 1, 2, ¿sí o no? A ver, un ratito. 2. Hasta ahí creo que estábamos bien, ¿no? D, ¿cuánto valía? ¿Cuánto valía D, amiguitos? D, la letrita D, ¿cuánto valía D? 3, profesor. Vale 3, muy bien. 3. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Y ahora, ¿cuánto vale C? Sencillo. Este 3X se tiene que multiplicar con el 1. Profe, ¿por qué? Porque si ustedes se percatan... 3X por 1. Claro, si ustedes se percatan, miren, hay una rayita que está desde aquí hasta acá. Está punteadita la rayita, pero se nota, ¿sí o no? Hay una rayita así. Es como si fuera un aspa grande, ¿no? Entonces, 3X por 1 nos da 3X, ¿verdad? Entonces pongo 3X, ¿no? Y arriba, el 2X, muchachos, se está multiplicando con el 3. 3X es un aspa grande, ¿verdad? Y eso nos da 6X, ¿sí o no? Ya pues, gentita, ¿cuánto sale 6X más 3X? 9. Es lo que les dije, ¿no? 9X, ¿no? 9X. 9X. 9. Y se supone que 9X es lo mismo que ese CX, ¿verdad? Son lo mismo. Entonces la letrita C, la letrita C vale 9. Nada más. 9. Es más, ¿qué les parece si copio mejor esto de acá? En lugar de la anterior, que de repente no se entiende muy bien. Mejor copio eso. Sí, profesor, mejor, mejor. Ya, bacán. Lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Y esto lo copio por ahí. Son lo mismo, pero este de acá de repente se entiende mucho mejor. Ahí está. Ahora, recuerden que esto yo lo voy a subir a la página de Cubicol, perdón, para que ustedes puedan repasarlo, ¿no? Entonces, me pedían que averigüe cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale D. Y miren, ya lo averiguamos, ¿no? Cuánto vale cada letrita. A ver, acá. Número 3. Ojalá que hoy día, chicos, avancemos y cuando de repente no tengamos tarea, no sería chévere. Miren, en la número 3 nos piden aplicar un método. El método se llama factor común. Chicos, ¿qué significaba factor común? ¿Se acuerdan? Mientras yo voy copiando el problemita. El que se repite en todos. Claro, lo que se repite en la mayoría de factores, ¿no? Entonces, para este método, chicos, hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Sobre todo en los signos. A ver, mira. Chicos, acá tengo X menos 3, X menos 2. Mira, acá se repite X menos 2, ¿te percatas? Mira, acá tengo X menos 2 y acá también. ¿Sí, Ana? Y por aquí, con el segundo y el tercero, ¿qué se repite? El 1 menos X, ¿no? ¿Se percatan? 1 menos X. Ya, pero si yo les dijera, chicos, en todo se repite algo, ¿ustedes me dirían sí o me dirían no? Sí. Sí. ¿Qué se repite? A ver, sorprenden. El X menos X. X. No, ya miren, acá. X menos 2 y 1 menos X. No, miren, lo que están diciendo está muy bien, ¿ah? Profe, se repite el X ya, pero ustedes no pueden factorizar X. Ustedes tienen que factorizar todo un paréntesis. ¿Sí? O factorizan todo eso, o factorizan todo el paréntesis, ¿ya? No pueden factorizar una letrita nada más. Entonces, les vuelvo a preguntar. Chicos, ¿hay un paréntesis que se repita en todo? Sí, profesor. ¿Cuál? Me sorprende. X menos 2. Ya, a ver, mira. Aquí en la primera multiplicación hay X menos 2, cierto. Aquí también, cierto. Chicos, ¿aquí hay X menos 2? No. No, no hay. A ver, de repente por ahí dicen, profe, entonces se repite X menos 1, o perdón, 1 menos X. Tienen razón, miren. Aquí hay 1 menos X. Aquí hay, también hay. Oye, ¿y acá? No hay, ¿verdad? Entonces, no hay un factor que se repite en los tres. Pero sí hay un factor que se repite en dos términos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a factorizar todo esto de acá. Todo eso. ¿Sí? A ver, profe, si vamos a factorizar eso, quiere decir que esto que está a la izquierda va a bajar igualito. No va a cambiar. Menos, miren, sigue un menos por ahí. Y empezamos, chicos. ¿Qué se repite en esa llavecita? ¿Qué se repite? El X no. A ver, les repito. X menos 2. Ah, es 1 menos X. El 1 menos X. Repito, se repite, muchachos, el paréntesis. El paréntesis que se repite por acá es 1 menos X. Eso es lo que se repite. Ahora, abro paréntesis. Chicos, acá tengo X menos 2, ¿no? X menos 2. A ver, voy a colocar X menos 2. Tengo que colocarlo igualito, ¿ya? Profe, sigue más. Ya. Pregunta. ¿Acá tengo que poner más o tengo que poner menos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Más? Menos. Amigo, ¿por qué menos? Porque se va a multiplicar. Oye, muy bien. Porque menos por menos, ¿qué nos da? Más. El más que está arriba. Ahora, esto se explica así. ¿Por qué puso 1? ¿Dónde? ¿El de aquí? ¿El 1 menos X? Sí. Ya. Porque se repite, ojo. Cuando nosotros tenemos paréntesis, muchachos, no podemos decir que se repite X. ¿Me entienden? No pueden decir, por eso se repite X. Tienen que decirme que se repite paréntesis, muchachos. Profesor, ¿y por qué el X menos 3? A ver, un ratito. El X menos 3, pero, chicos, no entiendo por qué me mencionan al X menos 3, si no estamos resolviendo el X menos 3. No, es que usted lo separó, pero si no se repite más veces. No, no lo he separado. Lo he dejado así, tal cual. O sea, no lo estoy tocando, en pocas palabras. Así empezó, y así continúa, mi amigo. No le he hecho nada. Lo donde estoy resolviendo el ejercicio es aquí a la derecha. Ahora, me preguntaban, profesor, ¿por qué 1 menos X? Porque, repito, cuando ustedes quieren extraer algo, tienen que extraer los paréntesis. En este caso, 1 menos X. Eso se repite aquí, y se repite acá. ¿Se percatan? Miren, lo voy a pintar de verdecito. Se repite ahí, y se repite acá. Y entonces yo lo he extraído. Eso es lo que me dice la teoría. Ahora, abro paréntesis. Esto que está aquí baja igualito, ¿no? Ahí está, baja igualito. Y les preguntaba, acá tengo más, ¿por qué razón he puesto menos aquí abajo? Y tu compañero me dice, profe, porque cuando multiplica menos por menos, me da más. Y tiene razón, ¿sí o no? Menos por menos es más. Si ustedes ponían más, muchachos, eso estaría mal. Porque por regla de signos, menos por más te da menos arriba. Entonces, acá debe de ir menos. Obligatoriamente. Hasta ahí. Si quieren, lo vuelvo a repetir. No hay problema, pero... Me preguntaban, ¿por qué el X menos 3? Y la verdad, eso no lo entendía muy bien. X menos 3, chicos. Los dos primeros paréntesis. No los estoy tocando. Siguen ahí, igualitos. No les estoy diciendo nada. No sé si hasta ahí, muchachos, estemos bien. Ustedes me dirán. ¿Están bien, muchachos? Estamos bien, estamos positivos. Ya. Justo en esta partecita les quería explicar algo. Bueno, lo voy a resolver por acá al costadito, ¿ya? Porque a veces yo sé que con las X es complicado. Y de repente con un numerito se da más fácil, ¿no? Imagínense que tuviera 2X más 2, ¿ya? Chicos, ¿qué se repite ahí? Está facilito, ¿qué se repite? El 2. El 2, ¿ya no? Abro paréntesis. Ya. 2, tengo 2. ¿Y qué me falta? Me falta la X, ¿ya no? Acá me falta la X, ¿no? Entonces pongo X. Sigue más, ¿verdad? Sigue más. Más. 1. Oye, muy bien. ¿Por qué va 1? ¿Por qué va 1? Para que multiplicado te dé el 2 de afuera. Te dé el 2 de afuera, sí, ¿no? Ya entonces. ¿Por qué les expliqué esto? Porque acá afuera tengo 1 menos X. Y acá adentro tengo 1 menos X. Después de este negativo, ¿qué cosa va? Si se repiten. 1. Muy bien, va 1. ¿Por qué? Profe, ¿por qué va 1? Por lo que les expliqué acá, pues. Acá factorizamos 2. Extraímos el 2. Abrí paréntesis. He puesto el X. Y después he puesto el 1. Profe, ¿por qué 1? Porque 2 por 1 me da 2. Profe, ¿por qué aquí puso 1? No entendí. Porque 1 menos X por 1 me da 1 menos X. Me tiene que dar lo de arriba, ¿sabes? Siguiendo con la solución de eso. Mira, tengo X menos 3 por X menos 2 menos 1 menos X. 1 menos X. Oye, y acá a la derecha, muchachos, ¿cuánto me sale ese otro paréntesis? Si lo operamos. Profesor, ¿pero por qué no le agrego el 2 por X más 1? Menos 3, ¿no? Sí o no, menos 3. Oye, ¿se percatan que ahora se repite otra cosa? Sí. X menos 3. ¿Qué se repite? Ya. Antes de continuar. X menos 3.